Primero de enero del 2012 Mira Pamplona Vamos a ver ¿Quieres? Lanza uno Lanza, lanza Venga, feliz año Feliz año Mira, feliz año Y tú también, Michelle No te quiero que estés Saludos, saludos Feliz año Feliz año Feliz año Feliz año Feliz año Hola Ay, falta yo Feliz año a todos Feliz año Feliz año Feliz año ¡Suscríbete!